NARRADORA Y ENSAYISTA Creadora de un mundo de ficción relacionado siempre con los acontecimientos, movimientos sociales y personajes del México contemporáneo, Elena Ponatowska, reconocida por su aportación literaria, merezó también un homenaje por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien lo hace con la entrega del grado de doctor honoris causa. La escritora, integrante de una antigua familia de la nobleza polaca y sobrina de la legendaria poeta Pita Amor, nació en Francia, llegó a México con 10 años de edad y obtuvo la ciudadanía muchos años después, en 1969. Tras estudiar en su país de adopción y en Estados Unidos, en 1953 inició su carrera como periodista, profesión que ejerció siempre y le sirvió de punto de partida para varias de sus obras testimoniales. A lo largo de su trayectoria, cultivó variados géneros, novela, ensayo, testimonio, crónica, entrevista y poesía. Todos sus libros guardan una constante temática y dan cuenta del presente mexicano. Y Luz Kikus fue su obra inaugural, de ahí vinieron muchas más, entre ellas Hasta no verte Jesús mío, desde luego La noche de Tlatelolco, de Nochevienes, dedicó ensayos a Gabriel Figueroa, Juan Soriano y Octavio Paz, entre otras obras reconocidas. Obtuvo en España el premio Alfaguara de novela, se hizo merecedora del 15º Premio Internacional Rómulo Gallegos en 2007. En 2011, la escritora obtuvo el Premio Biblioteca Breve por su novela Leonora, sobre la vida de la pintora Leonora Carrington. Y es por estas aportaciones que la máxima casa de estudios de la entidad, a través del Consejo Universitario, como se reconoce su trayectoria.